¡Ojo! Vamos con tres importantes noticias de la operación salida en Barcelona. Empezamos por la primera. El FC Barcelona ha confirmado la sesión de Samuel Ultitti al US Leagues de la Serie A hasta el final de temporada. En principio, el club azulgrana ha llegado a un acuerdo para que el central francés juegue en el conjunto italiano, responsabilizándose de una gran parte del salario en los próximos meses con una fórmula para que los de la región de Apulia les compensen después. La confirmación del traspaso ha llegado después de unos cuantos días de negociación, pero la realidad es que el Barça transmitió a Ultitti que no contaban con él desde antes de final de la temporada 2021-2022, algo que no era sorpresa. Xavi Hernández desde su llegada dejó claro que el francés no estaba entre sus planes y que debía buscar una vía de escape tan pronto como fuese posible, pero no ha sido hasta ahora que se ha concretado. El FC, que acaba de ascender a la primera división del fútbol italiano, quiere un central de máxima categoría para intentar mantenerse en la Serie A. Samuel Ultitti, que ha ido de más a menos desde su llegada al Barça, tendría la responsabilidad de reforzar una defensa en la que ahora mismo Alexis Blin o Federico Baschirotto son los grandes protagonistas. El gran objetivo de la salida de Samuel Ultitti ha sido liberar un hueco en la plantilla, puesto la realidad es que el Barça no genera nada en su cesión al Exe, ni siquiera el ahorro de su salario. Los culés lo asumirían casi en su totalidad, tal y como se ha desvelado en los últimos días, y negociaron una fórmula para ser compensados económicamente por los partidos que juegue en la Serie A. Y es que aquí podéis ver el tuit del FC Barcelona en el que hace oficial la cesión de Samuel Ultitti hasta junio de 2023. Vamos ahora de la despedida anticipada de un crack del Barcelona que podría tener los días contados en la ciudad condal. El FC Barcelona está trabajando desde hace semanas en el adiós de Memphis de Paris, un jugador que no terminó de demostrar su calidad en su primera temporada como jugador azulgrana. Las lesiones y la falta de gol han pasado factura, pero tampoco se adapta al sistema de juego que ha implementado Xavi Hernández, por lo que era uno de los jugadores más prescindibles de la plantilla. Además, su adiós libera una buena cantidad de masa salarial que podrán usar para inscribir otros jugadores. Según han contado en el chiringuito, el futbolista neerlandés se presentó en las instalaciones del cuadro azulgrana con todo su equipo de comunicación para grabar un video para sus redes sociales, y todo parece indicar que es para despedirse de los azulgrana. El mencionado programa afirma que ya está todo hecho y que en las próximas horas abandonará el equipo culé, pero no entra en los planes de Xavi tras el fichaje de Robert Lewandowski y la recuperación de Ansu Fati. Cabe destacar que se conoce que Memphis Depay va a marcharse del Barcelona, pero no se sabe a ciencia cierta el rumbo que va a tomar su carrera a partir de ahora. Todo el mercado se está rumoreando sobre su llegada a la Juventus de Turín, pero los bianconeros no quieren pagarle los 7,5 millones de euros que pide. Esto hace dudar al futbolista quien tiene otras opciones. En las últimas horas ha aparecido de nuevo la opción de volver al Manchester United, y podría ser una gran alternativa para él. Por tanto, Memphis Depay ya despidiéndose de la afición, vamos ya para acabar a hablar de otro delantero del Barcelona, y la petición millonaria que le ha hecho al Barcelona por su salida. El proyecto deportivo del Galatasaray promete mucho durante la presencia y campaña. Tras la llegada de jugadores importantes como Mertens y Torreira, el club turco quiere formar una delantera compuesta por Martin Breguet del Barça y Christophe Yatek del Hertha Berlin. Según el medio otomano A-Sport, el conjunto dirigido por Okan Buruk quiere juntar al internacional danés y al polaco para arrasar en la liga turca. El FC Barcelona quiere rescindir del contrato de Martin Breguet, pero de momento no ha llegado a un acuerdo con el ex delantero del Leganés, mientras que el Hertha Berlin no deja de recibir llamadas para preguntar por Piatek. El Galatasaray comenzó la presente temporada con dos victorias, y una derrota en las primeras tres jornadas. El cuadro de Estambul no quiere volver a vivir la pesadilla de la pasada temporada, ya que quedó en decimotercera posición y no disputará competición europea este año.